Hola, soy Sonia de Verdecora y en este vídeo vamos a hablar de todo lo que necesitáis para viajar con vuestra mascota en transporte público. Las compañías de autobuses tienen distintas normativas, así que recomendamos informarse previamente. En cualquier caso, la norma habitual permite llevar a la mascota, pero en el maletero y siempre dentro de su transportín. En trayectos de larga o media distancia es posible viajar con nuestra mascota, siempre y cuando no supere los 10 kilos de peso y viaje dentro de un transportín. Renfe prohíbe viajar con animales de más de 10 kilos para este tipo de tramos. Sin embargo, sí se puede viajar con mascotas, independientemente de su peso, en los trayectos de cercanía. Si estos no van en su transportín, deberán estar provistos de bozal y cadena o correa no extensible con una longitud no superior al metro y medio, debiendo estar sujetos permanentemente por su dueño. Solo se permite el viaje de un animal por persona. En todos los casos, la mascota debe situarse a los pies de su dueño. Para viajar en barco, primero nos aseguraremos de que la compañía acepta mascotas y reservaremos con la suficiente antelación. Las compañías que lo permiten suelen disponer de distintas acomodaciones para mascotas y, si lo hacemos con tiempo, podremos elegir aquella que más nos interese. Existen varios requisitos para viajar con mascota a los países comunitarios. En general, se suele permitir que los perros viajen en cabina con sus dueños hasta un peso de 8 kilos. En el caso de los viajes en la bodega del avión, es importante informarse sobre la normativa de la compañía acerca del transportín y la antelación con la que se deben realizar los trámites en el aeropuerto. En todo caso, es indispensable hablar con la compañía aérea al comprar los billetes, pues los requerimientos pueden variar en función de su política, del destino y del vuelo que hayamos reservado. Una norma básica para viajar en avión con tu mascota es que ésta deberá estar identificada con un microchip o bien tatuaje siempre que éste permanezca elegible. En segundo lugar, deberá estar vacunado contra la rabia, con una vacuna válida y vigente en el momento en el que hagamos el viaje. En función del país al que se viaje, es posible que sean necesarias otras medidas profilácticas adicionales. Y por último, necesitaremos disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía. Este pasaporte nos los pedirá nuestro veterinario de confianza. Si necesitas más información, en tu centro Verde Cora más cercano te asesoraremos. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!